Y personas hasta el momento desconocidas penetraron a la plena luz del día a la residencia del senador del Seibo, Santiago Sorrilla. De allí cargaron con varios ajuares. Jonathan Caraballo estuvo en el lugar y nos tiene más detalles. Según se dijo en el lugar, los desaprensivos penetraron a la casa rentada por el senador y cargaron en un camión cerrado con varios ajuares. Miren, yo acabo de llegar y lo que encuentro es que unos ladroncitos estuvieron por acá tratando de llevárselos muebles. Como llegó una joven a tiempo a llevar una parte, las otras tuvieron que dejar. Eso es todo lo que he podido ver acá. ¿Todavía no se ha hecho el levantamiento? ¿Qué se llevaron? Aquí estuvo la policía, ¿verdad? Sí, sí, claro. Aquí estuvo la policía chequeando. ¿Qué se llevaron? Lo único que se ha llevado la doña mía, porque yo no llevo contabilidad de muebles, yo no sé qué se llevaron. El señor venía a la casa para acomodarla porque él tiene visita hoy, incluso tenía un programa televisivo a las 12 meridianos y cuando ellas llegan ven que le dificulta abrir la puerta, se dan cuenta entonces que cuando dan la vuelta ven la puerta trasera abierta y es que cuando entraron, cerraron, una señora gritó al frente que salieran, que acababa de saltar un hombre, lo que indica que ellos estaban aún dentro de la casa cuando ellas llegaron. Como si vivieran en la casa, los ladrones prepararon su comida favorita antes de cargar con todo a su paso. Esto no es un campo, esto es un pueblo con casa alrededor, en todos los lados, con gente pasando por allí y para acá. Mire con la tranquilidad que esta gente entra en esta casa, que se pusieron a cocinar y todo. Mire cómo te dan los muebles desarmados para sacarlos, porque están impuestos a esto y les sale bien. Las autoridades investigan este hecho ocurrido a plena luz del día en esta ciudad del Ceibo. Llegamos aquí a la casa del senador a abrir la llave para hacerle algo, una limpiadita y la puerta estaba cerrada, unos ladrones se metieron y se llevaron todo lo que ellos tenían aquí guardado. En el Ceibo, Jonathan Caravaggio, CDN.